¡Alegría! ¡Fuego día! Disculpen, tengo demasiado sabor. A ver, a mover el cubo. Me encanta cuando Dani hace ese pasito que te enseñaron en el Miss Venezuela. En el Miss Venezuela. Maravilloso. La verdad es que las imágenes de la nueva promoción de programa están bien bonitas. Amigos, pero ¿qué les parece si a ustedes lo invitan a una fiesta en la que toda la información es secreta? ¿Usted se atrevería a ir? Bueno, pues Verónica Albor nos fue a averiguar de qué se trata esta misteriosa fiesta que hacen en la Gran Manzana, porque esta es... ¡La Última y nos vamos! El glamour de París llegó a Nueva York, trayendo un evento tan famoso como secreto. El evento es secreto porque se fundió así, se fundió sin autorizaciones. Uno de los requisitos fue vestirse completamente de blanco, traerte tu propia silla, mesa o velas, además de tu propia comida. De esa manera, pudimos delatar quiénes eran los latinos. Soy de Caracas, Venezuela y vivo aquí en Nueva York desde hace 14 años. ¿Qué trajiste hoy? Arepas, un de relleno de atún y jamón y queso que hizo mi hermano para mí. Este evento nació hace 25 años cuando el fundó... Y un grupo de amigos se disponían a reunirse en un parque para hacer un gran picnic. La primera cosa para ser invitado al Dinero Blanco es conocer a alguien que ya fue invitado. Así funciona como una red amical. El año pasado, esta cena de blanco fue toda una sensación cuando cientos de personas invadieron el famoso Lincoln Center. En este evento acudieron más de 100 mil personas alrededor del mundo y aquí en Nueva York logró reunir a más de 4 mil personas. Desde el año pasado hicimos la reservación y nos avisaron hace una semana que pudiéramos venir. Compramos los tickets enseguida y aquí estamos todos para pasarla bien. En una cena perfecta, el romance de los violines no podía faltar, la elegancia de la ópera y para cerrar con broche de oro, yo no me pude resistir a darme una bailadita. Para un nuevo día, Verónica Albornoz. ¡Qué buena fiesta! ¡Ay, qué buena fiesta! Y muy pronto este evento se llevará a cabo en Miami. Sí, señora. Verónica nos dijo que todos aquí en un nuevo día estamos invitados y tenemos que vestirnos de blanquito. Pero oye, Verónica se la pasa de lo más bien. Rebeca, Rebeca digo yo, Verónica, Verónica. Se la pasa de maravilla, no se la pasa nada mal. Atención, me robo unos segunditos para enviarle...